Hacia el fin de los 90, tras una década de políticas neoliberales que desguasaron o intentaron desguasar el Estado, hicieron pomada del aparato productivo nacional, los trabajadores encontraron una respuesta al cierre de empresas, a las quiebras de las empresas, al cierre de fábricas, que fue la de ocupar, resistir y producir. Un actor fundamental de ese momento, que hasta hoy continúa trabajando con las empresas recuperadas, formado por las empresas recuperadas, es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hoy estamos con Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa Pharmacop, un laboratorio, el primer laboratorio recuperado de Latinoamérica o del mundo. Sí, de lo que tenemos conocimiento por lo menos, el primero. Y referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, para arrancarse la charla, quizás podrás contarnos en primera persona cómo fue la experiencia de recuperación de Pharmacop, que era el ex laboratorio RUX OCEFA. Exacto. Bueno, la recuperación de Pharmacop arranca con un conflicto en 2016, voy a tratar de resumirlo. Hay una paulatina cierre de las líneas de producción, eran dos plantas productivas, terrenos, diferentes locales en el interior. Hacia 2017 hay un locau patronal, ese locau patronal nosotros lo convertimos en una ocupación, la primera ocupación que hacemos de una de las plantas productivas en Villaluro. Ahí ya hacemos la propuesta al juzgado comercial donde tramitaba el concurso de darle continuidad como cooperativa, en todo caso una gestión mixta con un interventor judicial. Bueno, a partir de ahí se vende dos veces el paquete accionario del laboratorio, previo a la quiebra. En ese interín es cuando comienzan los despidos masivos de quienes trabajábamos ahí, llegando a septiembre del 18 ya sin trabajadores en las plantas y con gran parte de la maquinaria que había sido robada. Todo eso, digamos, es lo que derivó en la quiebra en fines de 2018 del laboratorio. Mientras tanto nosotros, los trabajadores y trabajadoras, ya desde fines del 2016, principios del 17, nos habíamos puesto en contacto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas porque las señales que veíamos de parte de la empresa era que el camino cantado era derivar en una quiebra y eso lo ratifican los compañeros y compañeras del movimiento con lo que nos asesoramos. Y bueno, si bien para nosotros siempre que te acercás a un conflicto y nos pasa también a nosotros, los trabajadores y trabajadoras siempre decimos esto es algo nuevo, nosotros no sabemos nada de cooperativas y nos parece todo una gran estafa y una cosa insólita, cuando te acercás a otras experiencias te das cuenta que el modus operandi en general es bastante similar en todos los casos o hay dos o tres formas más o menos de vaciar una empresa y de llevarla a la quiebra. Muchas veces es una quiebra que está preparada y es fraudulenta y bueno, eso que dices al principio, ¿no? El método de lucha en realidad es bastante sencillo y es algo que se mantiene a pesar de los cambios de época que es ocupar, resistir, producir. Te voy a preguntar justo antes, lo mencionaste en medio, pero ¿cuáles son, para otros compañeros y compañeras que de repente se encuentran con un cartelito en la puerta de la fábrica que dice fábrica cerrada, ¿cuáles son los síntomas que un trabajador tiene que estar atento a ver para cuando un patrón está vaciando la empresa, una patronal? Siempre en general lo que hay es desdoblamiento de los pagos de salarios o atraso en los pagos del aguinaldo. Muchas veces hay merma de la producción, en otros casos no, porque en realidad lo que hacen es apurar la producción para llevarse lo más posible antes de retirarse. Pero una de las cosas que hay que estar atentos cuando detectás alguno de estos síntomas, ni hablar si la empresa ya está en concurso de acreedores, es ver los aportes a la seguridad social. Es decir, tratar de ir a buscar al ANSES si la patronal está realizando los aportes de obra social, de jubilación. Porque ahí es donde se produce una de las grandes estafas que ya no es solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino que es al Estado. Es decir, el Estado General Nacional, a partir de diferentes organismos, suele ser un gran acreedor en todas las quiebras. Después lo volvemos a tomar en este tema, si querés, cuando hablemos de la ley. Pero una de las cosas que hay que observar muchas veces es eso. Y después tratar de no negar la realidad. Los trabajadores nos damos cuenta cuando la empresa está cambiando, cuando algo está pasando, y tendemos a creerle a la patronal o al gerente que tengamos enfrente cuando nos dice que es un problema temporal, que ya va a pasar, que no pasa nada. Y eso hace que se estiren los tiempos en los que reaccionemos. Y ese tiempo perdido en general es clave para lo que pasa de o que la persiana está cerrada un día que llegamos o que se robaron maquinaria indispensable. Así que, bueno, son esas cositas que hay que despertarse y tratar de reaccionar rápido. ¿A ustedes les pasó? ¿A ustedes el día que entraron a la fábrica se encontraron con la fábrica prácticamente...? A nosotros lo que nos pasó fue que un 2 de enero la empresa nos comunica que nos suspendía a todo el personal. Ya veníamos, hacía dos semanas nos habían suspendido a gran parte del personal. Y ya la empresa venía en concurso y venía prácticamente sin producción y decidimos quedarnos directamente. No le dimos la oportunidad a la empresa de retirarnos porque no teníamos certeza de que íbamos a volver a poder entrar. Ya estábamos en contacto con el movimiento igual y nos habían alertado de estas situaciones. Así que no nos pasó de llegar y no poder ingresar. Sí nos pasó después eso. En una segunda etapa del conflicto que fue ya en la tercera gestión de la empresa que se había vendido y no sabían de... Yo ya estaba afuera, ya me habían echado a mí como a todos los compañeros y compañeras y sí nos encontramos acampando en la puerta de la fábrica con la puerta, con la fábrica cerrada. Hasta que bueno, hasta que un día hay que entrar. ¿Qué mecanismo, cómo que... ¿Cómo asesorerías a un compañero, una compañera, un grupo de compañeros que quieren avanzar hacia la cooperativización y recuperación haciendo su empresa? Primero le diría que se acerque al movimiento nacional de empresas recuperadas o a... Digamos que se acerque a conocer otras experiencias y que no le tenga miedo a organizarse para hacerlo. Es mucho más sencillo cuando lo haces a partir de una organización y de un respaldo, porque muchas veces no es suficiente con los trabajadores y trabajadoras organizados de la planta y de la empresa, porque vas a necesitar sí o sí asesoramiento jurídico, vas a necesitar respaldo a la hora de presentarte en el juzgado para... Y aparte vas a necesitar leer el conflicto de una manera en la que te permita ver cosas que por ahí en el día a día vos no llegas a ver. Y después le diría que la parte más importante y la parte más difícil no es la ocupación de la fábrica, que a veces es como el primer paso que más miedo nos da, el decir, bueno, nos quedamos a dormir y nos quedamos tomando la fábrica y pensamos que va a venir la policía a matarnos de un día para el otro. Lo más difícil es el resistir, que el resistir no es solamente resistir los palos de la policía o resistir un desalojo. Resistir es saber que la reactivación puede tardar días o semanas, como nos pasa en algunos casos, o puede tardar años, como nos pasa en otros. Entonces resistir es eso, resistir es resistir en casa y que la familia acompañe, resistir es los meses y los días de angustia dentro de la fábrica sin saber qué va a pasar. Hay que prepararse para eso y por eso también es importante estar acompañado, para resistir económicamente y moralmente, ¿no? Eso es importante. Hoy más de 400 empresas recuperadas, 18.000 trabajadores más o menos directos en relación a estas empresas. ¿Querés marcarnos algunos casos como de éxito, como de decir, miren lo que se puede hacer? Bueno, un caso para mí muy significativo es la Aceitera La Matanza, que es una empresa que hoy está trabajando muy bien y que es una industria muy difícil, que fue muy difícil empezar porque necesitabas un capital de trabajo enorme y ahí se vio, también fue como nosotros, en época del macrismo, que era muy difícil, no era muy difícil, era imposible contar con acompañamiento del Estado y ahí los trabajadores y trabajadoras tuvieron la inteligencia de poder salir a buscar asociarse con privados para poder hacer andar la empresa, así que me parece un caso excepcional, me parece muy interesante y también muy bueno el caso de Cotramel, la ex Canale, también una fábrica monstruosa, que es la primera que hace poquito le compró directamente al grupo Techin la materia prima, antes todas las metalúrgicas tenían que caer en las distribuidoras y tenían que pagar un precio mucho más alto, son pequeños hitos que se van logrando que son muy importantes, y bueno, ni hablar que para nosotros la mayor referencia y las empresas recuperadas que somos parte del movimiento y las que no tan bien siempre miramos es a INPA, eso está claro. INPA sí hizo lo que hizo en Soledad y marcó un camino que al día de hoy sigue teniendo una relevancia muy importante, que sobre todo es esto, que la fábrica no es solamente para los trabajadores y las trabajadoras, la fábrica tiene que abrirse al pueblo porque es el pueblo el único que las va a defender y eso nos lo enseñó INPA y por eso me parece la experiencia más significativa. Y después tenemos de todo, tenemos en Tierra del Fuego fábricas que hacen microondas, tenemos fábricas de yerba, emisiones que son enormes, tenemos de todo, la verdad que hay de todo, es muy interesante lo que el movimiento de empresas recuperadas fue capaz de hacer. Señalabas, lo de INPA, vos te referís a las experiencias que ustedes acobijan en las fábricas, ¿no? Claro, las experiencias educativas, los bachilleratos, la universidad de los trabajadores, el centro cultural, los centros de jubilados, la atención primaria de la salud, las fábricas se convierten de repente en un lugar donde los vecinos de los barrios pueden desarrollar sus actividades y dar respuesta no solamente a la falta de trabajo, sino a las necesidades culturales que son importantes. Los medios de comunicación, en INPA también funciona un canal de televisión, una radio. Bruno, el movimiento cumple 25 años y están presentando nuevamente en el Congreso una ley de recuperación de unidades productivas. ¿Querés contarnos un poco el corazón de esta ley? Sí. Esta es una ley que se viene presentando, que fue variando el proyecto, pero hace casi 20 años. Desde que empieza el proceso de recuperación, el movimiento plantea que hace falta dar una normativa, dar un marco legal a uno de los problemas más transversales a todos los procesos de recuperación, que es la seguridad jurídica. Entonces, la ley, que se presentó la última vez, el 5 de mayo del 22, lo que plantea es muy sencillo, es muy sencilla la ley. Lo que plantea es que ante los casos de quiebre y que haya un grupo de quiebra de una empresa o de abandono de la patronal, digamos, las diferentes formas que adquiere el vaciamiento de una empresa, si los trabajadores y trabajadoras de esa empresa pretenden darle continuidad a la explotación de la empresa, el Congreso debe expropiar esa empresa, esa empresa debe quedar en manos del Estado, nunca en manos de la cooperativa, sino que tiene que quedar en manos del Estado. Y para que el costo, digamos, de reactivar la empresa no caiga en el pueblo, lo que se plantea es la compensación de los créditos. Como te decía antes, en general, en la mayoría de los casos, el Estado Nacional, a partir de los organismos de seguridad social o a partir de la banca pública, es de los acreedores principales en las quiebras. Y por otro lado, los trabajadores. Entonces, entre los créditos de los trabajadores y los créditos a los que tenga el Estado Nacional, en general se puede compensar y el Estado hacerse del bien directamente y dárselo en comodato a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras por tiempo indeterminado mientras perdure el objeto social de la cooperativa, que es básicamente el trabajo. Así de sencilla es la ley e incluso esto, planteamos un mecanismo para que no haya un costo adicional de parte del Estado para hacerse del bien. Y buscamos esta figura de propiedad que no es la propiedad social porque la Constitución no lo contempla como en algún momento en la de 49 sí existía esa figura, pero esta cuestión mixta, que la propiedad quede en el Estado pero que sea el pueblo organizado, en este caso una cooperativa de trabajadores y trabajadoras, los que se hagan cargo del espacio. Hay cuellos de botella para todas las recuperadas, el capital, los insumos, ¿esto también está previsto en la ley? Sí, bueno, la ley plantea también un fondo de capitalización que sobre todo es necesario en los primeros meses de vida de las cooperativas para poder tener una inyección de capital inicial en el caso de que por ahí no tengamos todavía la posibilidad de que algún cliente nos adelante materia prima y también para la renovación tecnológica. Muchas veces también nos hacemos cargo de fábricas que tienen un atraso tecnológico de decenas de años y es importante que las empresas que recuperemos puedan ser competitivas para poder perdurar en el tiempo. Entonces, sí, se establece un fondo de capitalización de las empresas también. Y otro punto más, no sé si está o no en la ley, me imagino que el crédito es uno de los puntos fundamentales que a las empresas les cuesta muchísimo. Terminan yendo a la banca privada o a cuevas a hacerse de dinero cuando podría el Estado financiarlo. Sí, tenemos un problema financiero en las empresas que es la imposibilidad de acceder al crédito por la imposibilidad de presentar garantías en realidad. Al no ser dueños de la propiedad es muy difícil acceder al crédito del tamaño que necesitamos muchas veces. Pensá que somos empresas que no somos, sin desmerecer, pero por ahí en algunos casos no somos una empresa de cinco personas muy chiquita en un barrio. Tenemos, no sé, el caso del frigorífico Subwa, digamos, son 500 trabajadores y trabajadoras una magnitud y sin tener la propiedad es muy difícil de obtener un crédito. Incluso los bancos compañeros, si querés, o cooperativos tienen limitante porque es una normativa del Banco Central que está dispuesta por el acuerdo de Basilea que rige, digamos, el sistema bancario internacional. Entonces tenemos una imposibilidad de acceso al crédito por la banca privada y pública, a la vez los créditos que ofrece el Estado a partir del sistema no bancario son minúsculos y nosotros planteamos muchas veces che, nosotros no queremos solamente subsidios. La verdad es que nosotros los créditos al tener la suerte entre comillas de ser un sector de la economía popular que a diferencia de otros sectores tenemos una fábrica, tenemos máquinas, digamos, estamos en condiciones seguramente de devolver lo que se nos presta pero bueno, no tenemos acceso al crédito. Eso también se está trabajando, digamos, la posibilidad de generar un fondo de crédito no bancario para poder funcionar como funciona cualquier PyME. No tenemos grandes diferencias con cualquier otra PyME. Tenemos estos problemas, ¿no? Como decías, uno es la seguridad jurídica, otro es la falta de acceso al crédito. Eso. Y quizás para ir cerrando, nombradas a INPA, el referente de INPA a Selvasco Murúa que en este momento durante ese gobierno ocupó un lugar en el Ministerio de Desarrollo al frente de la dirección de Empresas Recuperadas. ¿Qué valoración hacen de esta gestión, de lo que se ha podido avanzar, qué trabas tuvieron? Bueno, primero nos parece importante que en el 2019 se crea esta dirección. Por primera vez el Estado Nacional reconoce a las empresas recuperadas en su especificidad. Hasta ahora nunca el Estado Nacional había reconocido que las empresas recuperadas existían. Nos decían cooperativas y teníamos el mismo trato que cualquier cooperativa. Una cooperativa es un grupo de gente que decide juntarse para realizar algo. en nuestro caso nos vimos obligados a eso. La situación es un poco diferente. Entonces lo primero positivo es el reconocimiento de la empresa recuperada de parte del Estado Nacional. Después se pudo hacer y se sigue trabajando desde el Estado desde la dirección que conduce el Vasco en un registro en registrar y tener un registro de las empresas recuperadas que hay a lo largo y ancho del país. Tenemos algunos números aproximados no tenemos los números finos que es lo que nos permite también pensar las políticas desde el Estado que realmente necesitan las recuperadas. Y por otro lado se llegó a empresas recuperadas que la recuperación de una empresa es un método de lucha que ya está instalado en el pueblo trabajador por suerte. En cualquier pueblito que una empresa cierre seguramente los trabajadores sin tener idea de lo que es una cooperativa sin saber demasiado leyes saben que existe quedarse en la fábrica y seguir produciendo. Y eso es algo que me parece que es la mayor victoria que tuvo el movimiento es lograr que eso se incorpore como método de lucha. Bueno a partir de las herramientas del Estado se pudo llegar a muchas de esas empresas que se recuperaron de manera silvestre si querés y que por primera vez recibieron del Estado algún tipo de acompañamiento ya sea en términos de recursos y en otros casos en gestión digamos también dando una mano para afrontar estos problemas que nos generan la incertidumbre a la hora de pensar en qué situación está nuestra propiedad. Así que el balance es positivo nos hubiera gustado que se hubiera podido ejecutar de la manera que nosotros lo planteamos en una primera instancia cuando el movimiento digamos asume políticamente ese rol en el Estado que es trabajar mucho más sobre los créditos cosa que no pudimos hacer solamente pudimos acceder a líneas de subsidios y también nos también seguimos peleando y esto lo puedo decir yo porque estoy afuera porque el presupuesto sea un poco más abultado para acompañar mejor los procesos de recuperación porque nosotros y también lo plantea la ley lo que nosotros hacemos no es para las empresas que ya existimos que de alguna forma ya fuimos recuperando recuperamos nuestra empresa y sobrevivimos y estamos trabajando nosotros lo que queremos es que los procesos de recuperación de acá en adelante no supongan conflicto y no supongan un hecho traumático como es una campa una toma una represión entonces tanto la ley como los los planteos que hacemos programáticos de parte del Estado para acompañar al sector están pensados para que los procesos de recuperación de acá en adelante sean mucho más naturales y canalizados a través de las herramientas que tiene el Estado para cerrar cómo está el trámite parlamentario qué apoyos tienen tienen alguna fecha de tratamiento mira tenemos algo de 30 firmas ya de diputados y diputadas sobre todo del frente de todos pero también hablamos con otros bloques que acompañarían si llegara al recinto hoy el proyecto de ley está en cuatro comisiones estamos intentando hablar con los intentando no venimos hablando con los representantes de cada una de las comisiones para que se haga directamente una intercomisión es decir que se pueda sacar dictamen de tres comisiones por lo menos en conjunto para que llegue al recinto tenemos el proyecto lo presentó Leo Gros acompañado de María Rosa Martínez acompañado de Daniel Arroyo tuvimos el acompañamiento de Germán Martínez también el presidente del bloque así que somos optimistas no nos queda otra siempre lo fuimos y creemos realmente que es un proyecto que que si nos dan la oportunidad de explicarlo no hace agua por ningún lado y va a ser acompañado por la gran mayoría de la Cámara de Diputados y eventualmente de la Cámara de Senadores y bueno estamos en estos días seguramente haciendo una campaña pública desde el movimiento para visibilizar el proyecto y para juntar las adhesiones y acompañamientos que nos faltan bueno gracias Bruno vamos a acompañar las presentaciones del proyecto en lo que podamos si lo sabemos muchas gracias gracias